Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. El lunes nos convocó el gobierno a una supuesta paritaria, eso es el reflejo de haber presentado una nota al Ministerio de Trabajo, porque no nos convocaron en todo el año. Así que bueno, fuimos a la reunión, el ofrecimiento fue el mismo que a todos los empleados estatales, un 7% a partir de enero, un 4% a partir de mayo y un 4% en septiembre. O sea, un total de un 15% en tres cuotas. Obviamente esto se rechazó de plano y el gobierno dijo, bueno, hasta acá llegamos, y terminó la reunión sin ni siquiera decir, bueno, a la semana entrante nos volvemos a juntar, a reunir. Así que bueno, el rumor que se corre, que no es oficial, es que nos darían un 7% por decreto que se cobraría la semana que viene. Creo que se formaba un 4% de enero y un 3% en marzo. Pero bueno, de eso no tenemos nada certero porque el gobierno no lo dijo. Que se había hablado desde la AJB, para iniciar el año, pedir un 25% de aumento, sin saber cómo iba a correr el año. Ahora que a la fecha que estamos y al porcentaje que tiene la inflación real, bueno, creemos que con el 25% también nos vamos a quedar cortos. Y la realidad es que tampoco ofrecen cláusula gatillo, que no es que nos guste, porque el año pasado se cumplió 7 meses después la cláusula gatillo. Pero bueno, volvimos a foja cero en realidad. Lo que se resolvió en la asamblea del día martes fue hacer hoy una jornada departamental. Este departamento judicial adoptó la formalidad de empapelar edificios, o sea, folletería en los edificios, y hacer al menos una hora de no atender los teléfonos. También somos conscientes de la cantidad de edificios que tenemos. Tenemos muchas casas alcaladas, entonces es difícil hacer un ruidazo que sea contundente. Así que se decidió no atender los teléfonos, la sugerencia era de 10 a 11 de la mañana. Y para la semana que viene, también salió desde las votaciones de las departamentales, se hace un paro con movilización. La idea es juntarnos con los otros gremios estatales, que estamos en la misma, maestros, todos los gremios que todavía no pudimos llegar a arreglar, aunque sea magro, nada. En cuanto a los porcentajes, nosotros tenemos todas las sumas en blanco, que eso es una gran ayuda, porque todo va al sueldo, todo va a los aportes jubilatorios. Pero este gobierno viene muy complicado y viene muy difícil. Así que la idea es recuperar, y aparte recuperar los reclamos sectoriales, que en una parte interviene solo la Corte, en la otra interviene solo el Gobierno Provincial, y en la otra interviene el Gobierno Provincial y la Suprema Corte. ¡Gracias!